Van al celasco madre, desde que al pago llegué De boca en boca paseo, cosquilleando chepiré Por hablar con una rubia, el gaucho rubio me llaman Por pasear con las morenas, de negrero me difaman Me llaman ensangrentado, por unos vestidos rojos Y también poncho celete, por el azul de unos ojos Por andar de rancho en rancho, dicen que soy perdulario Por bailar con la más linda, no me quiere el comisario Bajo el ala del sombrero La mirada del sargento, esa amenaza que quiere impedir mi pensamiento Yo canto lo que pienso, y no falta quien me escuche Aunque a costa de mi cuero, el pulpero se en el buche Yo no tengo quien me llore, ni quien por mi se moleste Tampoco tengo en la vida, quien me ataje, ni me rete Si una guaina tiende el poncho, por la guaina voy mi resto Si una vieja tiende el catre, por la guaina me ha recuesto Me llaman ensangrentado, por unos vestidos rojos Y también poncho celete, por el azul de unos ojos